A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar Y el dijo Juan brujo te voy a aconsejar pa' borde Al brujo confesé tu insinceridad Al brujo confesé tu infidelidad Y el brujo dijo Juan te voy a aconsejar pa' borde Tu decías ven pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón Tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo como hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo como hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan pa' borde Tú decías ven pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón Y tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo como hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo como hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan pa' borde Y el brujo fue y me dijo como hacer